Hay cierta longitud, por ejemplo, calculo la media y tengo cierto intervalo y a eso le otorgo cierta confianza. Y después puedo tener de repente, calcular para la misma media, calcular otro intervalo. Calculé la media, pero calculo otro intervalo con otra confianza. ¿Qué les parece? ¿Con cuál tendría más confianza? ...con la chicha. ¿Con la chicha? ¿аются los de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué tendría confianza con el machista? Porque tendría más valores, tendría más valores, le voy a dar las chisions. Pero dentro de la zona de campo despert更 la city, tendría más fkers. ¿Sí? ¿ loosó de acuerdo? Yo lo estoy气 one second. la gente como que si tienen más valores tienen más probabilidades más chances de vivir a tu primera hijo porque si no apartan más tienen más chances de vivir como la que incluye en el interno ese es el resultado en realidad realmente la mayor confianza yo tendría mayor confianza en el problema de cambio porque la media la media en realidad, la media operacional es como supongas un objeto que va cayendo y ustedes tienen un intervalo que es como que tuviera una caja en el cual tendría más confianza que la que cayera el objeto una caja grande o una caja chica si es una caja chica que está cayendo tiene que andar haciendo así y la que le pega, le pega bien pero si no le pega una caja grande es más probable que el valor que el objeto caiga de su objeto ¿qué es lo que pasa? lo que gana confianza pierdo precisión porque de repente yo puedo decir bueno, si la edad promedio en esta población está entre 20 y 40 años y bueno con eso no estoy diciendo nada porque realmente con muchas ocasiones la edad promedio está entre 20 y 40 o sea que con eso no gana información ninguna pero puedo decir con el 99% de confianza que va a estar ahí la confianza puede ser enorme pero la precisión puede ser muy mala ¿está? entonces son dos cosas que no necesariamente son los mismos ¿está? pero bueno esa es la idea que uno calcule el intervalo y le va a depositar una cierta confianza que le va a permitir calcular la longitud de ese intervalo ¿está? y entonces va a ganar de una cosa y caer de otra ¿está? entonces ¿qué es lo que uno dice? bueno si uno dice que es 95% de confianza quiere decir que si uno pudiera repetir el expedimiento 100 veces esperaría que solo 5 intervalos no incluyera a la media población y eso sería un 95% de confianza uno tiene 99 como este y yo tengo 99 intervalos 100 intervalos voy a depositar mi confianza en que solo uno no va a incluir a la media pero claro el segundo intervalo es que no hay ¿está? bien bueno este esto es lo que voy a hacer muy directamente bueno esto sería como se calcularía la la los dos intervalos para la media población es para la media es el valor de la media mostrar más o menos algo que está acá que depende de Z que Z es el valor de la distribución normal correspondiente a esa confianza a ese alfa vieron el alfa que habíamos definido bueno es el Z correspondiente a ese alfa ¿está? este en el caso de en el caso que era 95% ¿ve? confianza 95% habíamos visto que si la confianza era 95% el 1 menos alfa era el 0,95 entonces el alfa ¿verdad? era el 0,05 ¿no? bueno esa de ese Z que está ahí corresponde al valor de la distribución normal ¿no? correspondiente al Z de alfa sobre 2 quiere decir que ese Z de alfa sobre 2 es el Z que dice alfa sobre 2 de este lado ¿ya? y en el caso del 95% ¿cuánto sería? ¿qué era el alfa sobre 2? alfa que no sería el alfa 25 si alfa era el complementario de la confianza o sea un cierto tipo de error es el complementario de la confianza ¿cuánto sería el alfa sobre 2 en el 95%? 0,025 entonces si el 0,025 este el 0,025 este entonces si acá tiene el menos y se está alfa sobre 2 y acá tiene el más y se está alfa sobre 2 entonces acá también tienen 0,025 ¿cuánto sería la confianza? ahí tendrían el 0,95 entonces el valor de Z que está ahí es el valor correspondiente al valor que deja centrar la confianza que yo quiero si es un 95% de confianza bueno son los valores de Z que me dejan el 95% bueno después hay la varianza es la varianza de X barra y bueno si me fijan pues la misma fórmula la final llegamos a la fórmula final digamos que sería la X barra más menos Z por 5 sobre 2 ¿está? ¿está? no, 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 no ¿vó a decir de Z que Z se va a dar 0,75? sí no Z no 0,75 se da el Z se da el Z hay que buscarlo ¿está? lo mismo sería lo mismo sería lo mismo sería lo mismo sería lo mismo 99 acá y el recortivo la manitares es decir el Z para 90 ¿cuánto sería? ¿ah? el Z para 90 debe el Z para 90 debe ¿qué se puede recortar? ¿cuánto es el Z? 0,75 no si vemos 0,05 sería de cada vez 0,05 ¿el Z cuánto sería? 0,05 no si algo más 0,05 hay 2,58 2,58 acá y más 2,58 acá ¿ah? o sea que ya saben que si es una distribución normal bueno ya saben que si es un intervalo así el Z siempre va a ser el mismo cuando es 95% de confianza siempre va a ser 96 y el 99% de confianza le acaba de hacer 25 y si es poca confianza diferente tiene que regularla de esta manera porque el Z es un intervalo así que si es un intervalo así le va a ser 96 que si es un intervalo así no 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 Gracias. ¿Qué hacen para calcular el valor de la coscienza? ¿Qué hacen para calcular el valor de la coscienza? ¿Qué hacen para calcular? ¿Qué hacen para calcular? Porque cuando es 95 y 99 ya sabes cuánto es. ¿Y es porque es un número de valores? ¿96? ¿98? ¿65? ¿Qué vamos a hacer? Calcula, poniendo el valor de la coscienza central. ¿Está? ¿Y por eso le permite sacar a los? ¿Ya? Si, 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 si. Si, si, si. Un derecho que le pide. Por eso le permite sacar a los. Bueno. Una parte viene el intervalo, y esta parte, como bien, es un intervalo simétrico, en el que se suma el único que se resta. Y esta parte que se suma hasta esta se llama la imprecisión. ¿Ya? Entonces un ejemplo acá, por ejemplo, tiene un caso en el cual tiene una cierta muestra que es de tamaño 100 y la media dio 25, la que debe de un piso. Se supone que esta variante de una distribución normal es una variante de 3. La variante de la variante de confianza es 95%. Bueno, si la variante de 3 en la operación de un desvío vale 1.73. Lo ya tengo en el desvío poblacional. En el desvío de la población, en este caso, asumo que lo conozco. ¿Está? Porque no podemos ver la media. Entonces, calculo el intervalo de confianza para la media de la muestra y va a ser el valor de la media de la muestra más o menos 1.96, que es el citar correspondiente al 95% central. La distribución es que está acá. Por encima, sobre raíz de él. Y ahí obtengo los dos valores del intervalo de confianza. La imprecisión va a ser esta distancia que está acá. Si lo metemos. ¿Ya? Entonces, puede decir que tenemos una confianza del 25% que el intervalo, este que está acá, el 24 con 7, el 25 con 34, incluye la media, la media de la muestra. ¿Está? Es uno de los tantos de los justísimos internados que podrían haber salido. Bueno, salido este del 25% que puede ser cualquiera de ellos. Entonces, deposito una confianza de que va a ser uno de los que va a ser bueno. Pero en realidad puede ser uno de estos. Vamos a empezar. ¿Ya? ¿Quién es un truco? Gracias. Gracias. Gracias.